¡Ay, papito! ¡Dale delante! ¡Dale delante! ¡Ay! ¡José! ¡Ay, llegado a la pasada! ¡Dale delante! ¡Ay, sí! ¡Lo está poniendo como es los cambios chas! ¡Tercera posición! ¡Va el auxilio! ¡Va el auxilio! ¡Va el auxilio! ¡H mour numbers! ¡A la segunda posición! La segunda posición para el tercero de la opinión patenciado por la disponibilidad. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! Hasta la plaza posición Henry López de Ancidio ¡Ay! ¡Qué aporta del trío! ¡Ay qué primito! ¡Chang! ¡Bensito! ¡Y el gol! ¡Y el gol! ¡Y el gol! ¡Ventimo de Racing! En la cuarta posición Henry López de Ancidio A doce vueltas ¡Fueltas! ¡Perdón de esta puta! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!